La verdad que es un gusto estar acá, les agradezco a los medios de comunicación, a todos los y las periodistas de la ciudad de Esperanza que se hayan llegado hasta aquí a charlar un ratito. Les agradezco también a los dos consultores, a Cristian Camis y a Rodrigo Müller que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Como así también muy agradecido con la diputada Jimena Sen y con el diputado Florian Bastías que anda por ahí y con nuestro referente político aquí de la localidad que es casi un padre para nosotros porque fue una de las personas que nos formó Carlos Facendini, que está por allá. Bueno, estamos recorriendo la región como lo hacemos en muchos puntos de la provincia de Santa Fe. Lo hacemos con mucha alegría en un proceso, en un periodo preelectoral en donde lo que estamos haciendo es relevar, escuchar mucho al interior de la provincia de Santa Fe, escuchar mucho a las empresas, a las industrias, al campo santafesino. Fundamentalmente es lo que entienden que el Estado debería corregir, el Estado debería mejorar para que esta provincia tenga la potencialidad que tiene que tener en la República Argentina. Nosotros estamos muy atrasados en los últimos años y sentimos realmente que el Estado Nacional perjudica permanentemente a la provincia de Santa Fe en materia de recursos porque tiene un sistema político sumamente centralista que se alimenta de un sistema económico que hace que el interior productivo de la República Argentina trabaje y sea atosigado de impuestos permanentemente. Parece que nuestros industriales, que nuestros empresarios, tienen siempre un pie en la cabeza que no les permite producir como quisieran para que esos recursos se terminen yendo y volcando en el conurbano bonaerense. Esa es la matriz política que se genera a través de una matriz económica en la República Argentina y necesitamos que el gobierno de la provincia de Santa Fe defienda con mucha pero mucha fuerza a los santafesinos y que defienda con mucha pero mucha fuerza al interior productivo también de la República Argentina. Esto lo vemos no solo con las cargas impositivas que tenemos permanentemente, que pagar cada vez más pesadas para quienes queremos producir, sino también en cada uno de los privilegios que tienen diferentes zonas de la República Argentina. Hoy nosotros tenemos paro de transporte en la provincia y lo vamos a tener también el jueves y el viernes porque además de todo pagamos un boleto sumamente caro, el boleto urbano y el boleto interurbano. Cuando en Capital Federal y en el AMBA pagan un tercio o menos de un tercio el boleto que pagamos en la provincia de Santa Fe, el interurbano y en las grandes ciudades. Son cosas que tenemos que empezar a discutir y a discutir en profundidad como también en el tema seguridad, de qué manera es la interacción que tenemos con las fuerzas federales y por qué se sigue apostando a mandar cada vez más a fuerzas federales, a policías federales, a gendarmes, a prefectos, al conurbano bonaerense, en lugar de distribuirlos en el interior del país o ponerlos a cuidar la frontera para que deje de entrar droga como un colador a la República Argentina. Son temas que tenemos que rediscutir y discutirlo desde el poder. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es escuchar primero a las entidades intermedias, a las entidades productivas, a las entidades sociales, pero también a personas que le han dedicado la vida a la producción, que le han puesto el cuerpo y el cuero en momentos muy difíciles para que la Argentina crezca, para que la Argentina pueda salir adelante, para que la Argentina pueda crecer y ser el país que todos soñamos. En ese sentido tenemos un esquema que denominamos Agenda Abierta, que la Agenda Abierta son reuniones que llevamos adelante en diferentes microregiones de la provincia de Santa Fe. En el día de ayer estuvimos en Rafaela, pero anteriormente estuvimos en Carlos Pellegrini, anteriormente estuvimos en Firmat. Y vamos a estar en cada una de las microregiones de la provincia de Santa Fe escuchando, escuchando a las entidades intermedias, escuchando a los empresarios, escuchando a los industriales, escuchando a la gente de campo, pero además escuchando también a los docentes, escuchando a los policías y escuchando a todos quienes quieren una provincia mejor. Y de ahí sacar los insumos, sacar las ideas, sacar las fortalezas y las debilidades que tiene la provincia de Santa Fe para tener un programa de gobierno para el año 2023 y ofrecérselo primero al resto de los partidos políticos. Nosotros somos radicales, somos hombres de la Unión Cívica Radical, pero queremos tener un frente político amplio. En este momento nosotros somos partes de Juntos por el Cambio y trabajamos fuertemente para que nuestro frente político gobierne la República Argentina porque entendemos que es desde el único lugar que se pueden hacer las verdaderas transformaciones que necesita nuestro país. Y en la provincia de Santa Fe vamos a apostar a Juntos por el Cambio, pero además vamos a apostar a construir un frente político ampliado en nuestra provincia, un frente político santafesino que junte lo mejor de las tradiciones políticas de los partidos políticos de nuestra provincia a través de un programa de gobierno. ¿De dónde vamos a hacer el programa de gobierno? De eso, de agenda abierta, donde esos insumos que nosotros tomamos, esas propuestas, esas ideas que fluyen desde abajo hacia arriba con participaciones de 200, 300 personas en cada uno de estos encuentros, nuestros equipos técnicos que están divididos en seis problemáticas transversales que tiene la provincia de Santa Fe, trabajan para llevarlo adelante en torno de propuestas. Y esas propuestas primero debatirlas con el resto de los partidos políticos y después ofrecérselas a la sociedad civil. Nosotros no queremos improvisar en el gobierno provincial, nos estamos preparando para gobernar la provincia de Santa Fe, pero para gobernarla bien, como lo hicimos en el gobierno de Miguel Lipchi, de Carlos Facendini, como lo hicimos en el gobierno de Antonio Bonfatti, de Jorge Gen, y como lo hicimos en el gobierno de Hermes Wiener y de Griselda Tecio. Gobernar bien la provincia significa no tener que improvisar, saber qué vamos a hacer en cada una de las áreas de gobierno, tener un plan, tener un programa, cosa que lamentablemente parecería no haber en este momento. Dicho esta breve presentación, dejo abierto a las preguntas que me o no quieran hacer y es un gusto poder responderlas y contestarlas. ¿Qué evaluación hace de la visita a la industria de nuestra ciudad? ¿Qué problemas están teniendo? Bueno, miren, nosotros aquí en la ciudad nos hicieron algunos planteos que tienen que ver con el eje nacional, fundamentalmente la carga impositiva que existe, la falta de previsibilidad que tienen las grandes empresas o las pequeñas y medianas empresas en la República Argentina, la falta del acceso al crédito fundamentalmente para el desarrollo, pero como también leyes como reformas laborales para poder tomar empleados y no que las empresas tengan miedo de tomar un empleado y reformas sindicales. Fueron algunas promesas que nosotros hacíamos en la pre-campaña electoral cuando competimos y ya nuestros diputados nacionales presentaron algunos proyectos de reforma. Por nuestra lista entraron dos diputados nacionales, Victoria Tejeda de Coronda y Gabriel Chumpitás de la ciudad de Rosario. Gabriel Chumpitás la semana pasada, después de mucho tiempo, planteó discutir en el Congreso y presentó un proyecto de ley de reforma sindical como nos habíamos comprometido en la campaña electoral. Nuestro referente político, Martín Gustó, presentó un proyecto de reforma laboral como nos habíamos comprometido en la campaña electoral también, con lo cual estamos trabajando esos ejes. Pero además la industria local nos plantearon dos cosas o tres que entendemos que son trascendentales y sí son importantes que la pueda resolver el gobierno de la provincia de Santa Fe. Tiene que ver con la infraestructura. Por un lado, la infraestructura de la energía eléctrica, la capacidad que tiene en este momento la EPE para trasladar energía y la inversión que tiene que tener la empresa provincial de la energía, primero para asistir al mercado privado, pero en segundo término para asistir también al mercado que apunta fundamentalmente a la producción. En segundo término, nos plantearon la infraestructura vial y la posibilidad de tener mejores accesos en particular a los puertos de la provincia de Santa Fe y también para poder trasladar la mercadería que viene a ser procesada aquí de manera más conveniente. Así que son temas que nosotros nos llevamos en la agenda abierta, como denominamos, y lo que lo vamos a transformar también en propuestas de gobierno. Bueno, decirle que las propuestas de gobierno nuestras, tanto sean las obras que tenemos que llevar adelante, como los derechos que también vamos a trabajar, van a tener todas fuentes de financiamiento. Sobre el fin de este año vamos a ir a una comisión a visitar organismos internacionales de crédito para empezar a pensar cuáles son las obras que tenemos que llevar adelante en el eje 2023 y 2027 y de dónde vamos a sacar los recursos también para llevarlas adelante. La zona de campo, la zona productiva también, que es muy rica aquí en nuestra zona. ¿Qué es lo que le pidieron? Bueno, la zona de campo, nosotros estuvimos viajando mucho y recorriendo mucho a los productores agropecuarios en los últimos meses también. Participamos de grandes ferias que se llevan adelante. Y los chacarelos, los gringos, quieren trabajar, trabajar tranquilos y que no, cada vez que tienen un problema la República Argentina, no les metan la mano en el bolsillo a nuestros chacareros. El año pasado tuvieron tres golpes muy fuertes. Uno fue cuando se cerró de manera unilateral las exportaciones de carne. Golpeó a los productores agropecuarios que producen ganado vacuno y golpeó fuertemente a la industria frigorífica. El segundo fue cuando también unilateralmente, para beneficiar a las provincias petroleras, diputados y senadores santafesinos del frente de todos votaron la reducción del corte de la bioenergía, es decir, de los biocombustibles, en lugar de tener un corte del 10% del gasoil que pasa al 5%. Eso fue un impacto, porque el 80% de los biocombustibles lo tenemos en plantas que están aquí, en la provincia de Santa Fe, 16 plantas que llevan adelante el procesamiento del 80% del biocombustible. Y el tercero fue hace un par de meses atrás, cuando no le cerraban nuevamente los números y esperaron que pase la gran feria agroactiva en San Nicolás y dos días después, de haberse comprometido a no tocar ningún impuesto, tocaron en un 2% el aumento de las exportaciones de harina de maíz y de aceite de maíz, de aceite de soja y de harina de soja. Con lo cual lo que piden es previsibilidad, lo cual piden acceso al crédito y por supuesto que nosotros nos hacen reclamos, tienen razón, es que la provincia también invierta en lo que es la infraestructura vial, en los caminos rurales y en las diferentes rutas que están cada vez en un estado peor en la provincia de Santa Fe. Uyaro, usted cuando fue ministro del ingeniero Miguel Lifchi, Rosario comenzaba a asomar, o ya venía de alguna manera con enormes problemas vinculados a la seguridad. Esto ha ido creciendo en el transcurso de estos últimos años. ¿Cuáles son los errores que usted considera que está teniendo el gobierno de la provincia de Santa Fe para lejos de mitigar esa situación existente, siga en una situación ascendente? ¿Y cuáles serían las propuestas en caso de ser gobierno para el año 2023 para mucha gente de la zona rural de aquí de San Carlos que dice la Guardia Rural Los Pumas no es suficiente, o la gente de Esperanza, o de San Carlos, o de San Jerónimo, de todas las ciudades pequeñas que también tienen enormes problemas y dicen, bueno, esta cantidad de efectivos policiales no es suficiente? Bien, dos preguntas. Empiezo por la primera. Y lo intento dar en datos estadísticos. La ciudad de Rosario particularmente y la provincia de Santa Fe tuvo un pico del crecimiento de la violencia en el año 2013-2014 que nosotros logramos quebrar esa curva ascendente y que los números y las estadísticas empiecen a descender hasta el 2019 de manera consecuente mes tras mes. Cuando nosotros comenzó nuestra gestión, la gestión del ingeniero Limpi y de Carlos Facendini, habíamos tenido 270 homicidios en Rosario, 1.700 heridos de arma de fuego ese año, 1.670 heridos de arma de fuego. El año que nosotros dejamos el gobierno tuvimos 146 homicidios, casi el 60-50% menos, y tuvimos 570 heridos de arma de fuego. Pero dos años después hubo 220 homicidios teniendo en cuenta que hubo 90 días de pandemia, es decir, donde la gente no podía circular y el año que pasó hubo 250 homicidios nuevamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no solo que no lograron continuar con la brecha descendente, sino que nos llevaron a los peores números de la historia de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Esto sucede por dos cosas. Primero, el error en el diagnóstico, fundamentalmente, en donde se ha bajado la cantidad de policías en calle porque no hay conducción política de las fuerzas de seguridad. Es decir, en lugar de tener 180 móviles patrullando en la ciudad de Rosario de manera permanente, como tenía en nuestra gestión, en este momento hay 40 móviles. En lugar de tener 90 móviles en la ciudad de Santa Fe, en este momento hay 30 móviles patrullando y aquí en Esperanza no tengo los números concretos, pero seguramente es muy parecido. Bajó la prevención en calle. En segundo término, las investigaciones criminales complejas se dejaron de llevar adelante. Durante 24 meses, 25 meses de gestión, no podemos ver ninguna organización criminal desarticulada o desbaratada en el gobierno de Omar Perotti. Y segundo punto, que hace que se consolida las organizaciones criminales en la ciudad de Rosario. Y en tercer punto, no logran controlar el servicio penitenciario. Y desde el servicio penitenciario, todas las organizaciones criminales que nosotros metimos presos durante el año 2015 y 2019, Los Monos, Alvarado, Cuipá, Baigoría, Surdo Villaruel, Los Caminos, Los Funes, Los Romeros, Los Bay, digo, las principales organizaciones criminales, hoy están haciendo home office desde el servicio penitenciario porque tienen celulares, porque tienen teléfonos, en algunos casos se le ha secuestrado hasta computadoras tablets. Entonces, el error del diagnóstico, la falta de conducción de las fuerzas de seguridad y los recursos que no llegan para que la policía pueda hacer bien su tarea, porque ustedes verán la cantidad de móviles que hay en reparación que no se repara nunca de la policía de la provincia, hicieron que aumenten todos los índices de inseguridad pública en la provincia de Santa Fe. Eso creo que fundamentalmente es el problema. Usted me dice cuáles serían las propuestas, dos o tres. Primero, nosotros nunca tendríamos un presupuesto subejecutado del 65%. El año pasado, con los problemas de inseguridad que hubo en la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial solamente gastó el 35% de los recursos que tenía para gastar en seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Nosotros recuperaríamos, por supuesto, el policiamiento, es decir, sacaríamos nuevamente la policía de la calle, como lo hicimos en nuestra gestión, y recuperaríamos también las grandes investigaciones criminales, que eso hace que el delito vaya retrocediendo mes a mes. Tendríamos control político de lo que sucede en el servicio penitenciario, los presos no tendrían más celulares, como sucedía con nosotros, tendríamos pabellones de alto perfil para que los detenidos más peligrosos de la provincia, desde esos lugares, no continúen cometiendo los delitos, y tendríamos una conducción plena de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe, articulando con la justicia federal y con la justicia provincial, y fortaleciendo a la justicia provincial, indudablemente podríamos llevar nuevamente a la provincia parámetros de normalidad. No fueron los números que nosotros queríamos, pero indudablemente fueron mucho, pero mucho mejores que los números que tiene hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe. Con respecto a la Guardia Urbana, a la Guardia Rural, los Pumas que usted me preguntaba, yo creo que hay que hacer una profunda reforma en lo que es la Guardia Rural. Nosotros tenemos una concepción de que la Guardia Rural puede prevenir el delito en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, y hoy eso es muy difícil, tiene 36 destacamentos en toda la provincia. Tendríamos que tener muchísimos más destacamentos y destinarle muchísima más cantidad de hombres y mujeres de la policía de la provincia de Santa Fe, lo cual claramente es imposible. Nosotros, sobre el final de nuestra gestión, teníamos un programa, un proyecto armado, para capacitar en investigaciones a la Guardia Rural los Pumas, y que sea un cuerpo de investigaciones que trabaje con fiscales que estén especializados en el delito rural. Entonces, se ataca la complejidad del delito, fundamentalmente, y se lo ataca desde el aspecto investigativo, logrando dar con las personas que cometen los delitos rurales. Primero, los grandes delitos rurales, los robos de camiones, jaulas con animales y demás, y después el delito más pequeño, que puede ser el robo de uno, de dos o de tres animales. Pero eso se resuelve con un cuerpo de investigadores y con tecnología. Y después, darle más cantidad de personas a las unidades regionales para que puedan tener y mejorar la faz preventiva en el delito rural también. Última pregunta. En Rosario encontraron cajas de alimentos del gobierno para distribuir, pero en manos de gente vinculada a los monos, en un allanamiento. ¿En qué está eso? ¿Es verdad? ¿En qué es eso? Es verdad. Había cajas del plan Cuidar de la municipalidad, 147 cajas y 8.000 kilos de alimento. En la casa del viejo Cantero, que fue el creador de la banda de los monos, en un allanamiento que se hizo por extorsión de diferentes balaceras que había cometido ese grupo criminal. Cuando se lo allana y se lo detiene Ariel Máximo Cantero, se encuentran cajas de desarrollo social de la municipalidad de Rosario. Posteriormente, donde estaba la documentación, hubo un incendio intencional en la municipalidad de Rosario, lo cual fue bastante escandaloso. Con esto también quiero destacar el rol del intendente, que más allá de que era el responsable, o tenía responsabilidad sobre esto, inmediatamente hizo la denuncia penal, se presentó como querellante, tanto sean las causas de las cajas que se encontraron ahí, como en el incendio de la municipalidad, para que esto se escalarezca de manera rápida y urgente, y puso toda la documentación que tenía a disposición, a disposición de la fiscalía y de la fiscal Valeria Urigot, que es la que llevaba adelante la investigación, pero los datos que usted tiene son correctos. Había cajas de la municipalidad, de desarrollo social de la municipalidad de Rosario, en poder del jefe de la banda de los monos.